Hola amiguitos, hoy vamos a reaccionar a los mejores fanart de Squadbusters Y lo vamos a hacer en mi nueva tablet de Duji, la T30S que está guapísima Y así los vamos a ver mucho mejor y más grandes porque tiene 11 pulgadas y una resolución de 2K Esta tablet es súper fina y no pesa nada Tiene una cámara delantera de 8 megapíxeles y la trasera de 13 Tiene una batería de 8500 mAh y trae su cargador y su cable Por supuesto que viene con el último sistema operativo Android 14 Tiene una capacidad de 256 GB hasta 1 Tera De la misma gama de tablets también podéis encontrar la T30SE y la T30E Son tablets que funcionan muy bien y súper asequibles por eso te dejo el link en la descripción Además con un código de descuento Y vamos a empezar a ver todos estos fanart que os he preparado Empezamos con Squeak que la verdad que me encanta la forma Baby Que es simplemente la babita todavía no está como hecho Pasamos y tenemos por aquí al mega caballero Que la verdad que estaría guay que viniera este personaje Y el Baby, o sea, es que las formas Baby son alucinantes Por aquí pasamos a Nani que la verdad que se parece bastante en todas sus evoluciones Pero estaría bastante guapo ver a Nani dentro de Squad Buster También tenemos por aquí esta doncella que esta la teníamos en Clash Mini No existe en otro juego de Supercell Pero me gustaría que estos personajes ya que existieron Pues que los traigan a Squad Buster y al menos tengan esa utilidad ya que estaban creados Por aquí tenemos a Belle que la verdad que está graciosa de bebé No tiene el pelo blanco, está muy bonita, está Belle Y luego tenemos por aquí un fanart de Jessie súper bonita Aunque Jessie ya sabemos que de verdad va a venir al juego Seguimos por aquí y tenemos a Piper Por favor, por favor, a Piper sí Traernos a Piper a Squad Buster Es que es tan mona, de verdad Miradla en la forma de bebé, es que me encanta Es súper mona, en serio Luego tenemos por aquí a Sprout Que me parece súper gracioso El que es la forma Baby Porque es como una plantita, una macetita, ¿vale? Está muy guay porque todavía no ha crecido mucho Y me gusta bastante este fanart Luego tenemos por aquí a RT Que la verdad que también estaría guapo Yo es que me gustaría ver todos los brawlers dentro de Squad Buster En la forma Baby está bastante gracioso Luego pasamos por aquí a Carl Que también me encantaría Porque Carl es un brawler que a mí me encanta En Brawl Stars Así que si estuviera en Squad Buster seguro que me elegiría bastante Aquí tenemos otro fanart diferente de Piper Que también está muy mona de bebé Aunque creo que me quedaba con la otra Aunque su forma súper está bastante chula, ¿eh? Vale, ya me dirás tú por comentarios cuál es tu favorito Y si sabes de más fanart o tú has hecho uno Puedes enviármelo a Twitter o al email A donde tú quieras Chester, la verdad que Chester está tan gracioso de bebé Y luego cuando crece me gusta mucho Seguimos y tenemos a Grey Todo en blanco y negro, chicos Todo en blanco y negro Pero Grey de bebé está muy gracioso A ver, más que de bebé parece ya bastante mayorcito Pero bueno, está muy guay, está muy divertido También tenemos un mini P.E.K.K.A. Mini P.E.K.K.A. P.E.K.K.A. debería de llegar o como monstruo o como personaje Pero esto tiene que estar en Squad sí o sí Por aquí tenemos a Cordelius que me parece Dios Y el bebé es que de verdad está muy achuchable De verdad este bebé lo voy a agrandar y hacer zoom Buah, tiene bastante zoom la tablet y se ve súper guay Vale, voy a pasar y vemos aquí a Stu Stu está muy guay Y si os fijáis cuando era bebé tenía piernas Vale, todavía no tenía la rueda Bueno, interesante la verdad Para saber un poco orígenes de Stu Por aquí tenemos a Vaz Madre mía, está chulísimo Está muy guay de bebé y su forma clásica Pero mirad el súper Mirad el súper, qué chulo De verdad, la gente tiene una imaginación que yo flipo Por aquí pasamos a Spike Y Spike también es un personaje que tiene que venir sí o sí a Squad Buster Y mira a este bebé Mira a este bebé, es que me lo como, qué bonito Por Dios, me encanta, me encanta Luego tenemos por aquí a Janet Que la verdad que está muy guapa, muy top Y de bebé es preciosa, me flipa Por aquí tenemos a Genio Otro brawler que yo creo que llegará en algún momento a Squad Buster Y está bastante gracioso, tiene un biberón El bebé me gusta mucho En vez de la lámpara, el biberón Por aquí nos vamos a Lou Está gracioso también, está muy mono Ahí con su heladito, cada vez más grande Por aquí tenemos a Bonnie metida en el cañón Pero es que también nos la han preparado fuera del cañón Para que veamos cómo sería su forma Tanto en el cañón como sin él Que yo creo que lo del cañón sería un poco como la chica tanque O sea que habría cañones por el mapa Igual que coges los tanques del mapa para la chica tanque Creo que sería algo así ¿Puede ser más mona una mini-collet? ¿Puede ser más mona mini-collet? Por favor, no puedo, es que son preciosos Te lo digo en serio Aquí tenemos otro cordelio, aunque el otro me pareció más adorable Pero también está bastante chulo Por aquí tenemos a Rico Lino Otro brawler que la verdad estaría guapo que nos trajeran a Squad Buster Rico es muy famoso Así que tráenlo a Squad Buster No puede ser, pero ¿quién es esta? ¿Será la condesa que teníamos en Clash Mini? Yo creo que es la condesa de Clash Mini Que en verdad es que se parece mucho a Mortis Pero bueno, otro personaje de Clash Mini Que podrían traer a Squad Buster Por aquí tenemos a Tic Sabéis que yo estoy en love con Tic Y lo tenemos con su formita de bebé Tic bebé es precioso No puedo, es que es muy bonito, de verdad Vale, y Maisie O sea, espérate Que me cuentas con Maisie ¿Puede ser más mona? O sea, no es que en serio Maisie Es que necesito esta Maisie, por favor Por aquí tenemos a León Pero ya sabemos que León está confirmado también Al igual que Jessy Y León vendrá en próximas actualizaciones Así que León está confirmado No va a ser ese Ese es el panar, será diferente Por aquí tenemos otra vez a Janet Que aquí sí que aparece con la forma ultra Y le han puesto ahí un pelazo Que me vuelvo loca de lo bonita que es Vale, por aquí tenemos a Charlie Que también está muy graciosa de pequeña Y bueno, pues también me gustaría Que viniera una Charlie a Squad Buster ¿Por qué no? Y un Ash, ¿por qué no? Fíjate cuando es bebé que tiene Que está metido como en una cajita de cartón Qué gracioso Ash, de verdad O sea, muy bonito, de verdad Me flipa Pero y fan, chicos Este fan bebé Este fan bebé Madre mía ¿Te imaginas a fan en Squad Buster? Con su super esa Que revienta a todos Demasiado roto, fan Demasiado roto Y pasamos a Rosa Porque de verdad Este fanar no me puede gustar más De bebé está preciosa La clásica ya la sabemos Pero la super Con esas trenzas O sea, me flipa No sabría decir de momento Cuál es mi favorito Porque es que me gustan todos Mira Melody Qué guapa De bebé, de pequeña Con esa boleta Es que es preciosa De verdad Melody también la quiero Aquí tenemos otro de Colette Es la segunda vez que vemos a Colette Y en este nos sale también su forma ultra Que está bastante guay Luego tenemos por aquí a Jackie Me gusta bastante La verdad Muy graciosa de bebé también Es que me encantaría ver a todos los brawlers de bebé Otra vez tenemos a Spike Y es que Spike Yo lo estoy esperando Necesito un Spike En Squad Buster Pero ya No puede ser Esta baby Esta baby No puede ser esta baby Está guapísima Me encanta Me encantan todas sus formas Todas sus evoluciones Me flipa Por aquí otro genio Que ya hemos visto otro Más atrás Y la verdad Que está muy chulo El bebé Me gusta bastante La verdad Luego tenemos por aquí A 8b Que está muy gracioso Muy mono también Le han puesto un gorro costero ¿Qué más tenemos por aquí? Dios Tenemos a Buster Buster debería estar en Squad Buster Buster, ¿no? Seguimos y ahora tenemos a Lola Lolita No puede ser verdad Que sea tan mona esta Lola Lolita Me encanta la forma ultra Y me pregunto yo Si en Squad Buster tendría también a su ego Está bastante chula la verdad Pero y Brock Por favor No, tío Qué mono este niño Es muy mono Brock Brock Sí Es que me encanta Me encanta Pero y Gustavito, amigos Estáis viendo este Gustavito tan mono Gustavo es que en realidad Ya es un niño, ¿no? Igual que Bonnie Pero está bastante guay Verlo de mayor En vez de verlo de pequeño Verlo de mayor Me gusta Y aquí tenemos otro de Janet Veo que de Janet Hay mucho fanar, ¿eh? O sea, de Janet Hay mucho fanar Por aquí tenemos A mi querida Amber Que a mí Amber Me flipa Y la verdad Que le ha quedado Este fanar Guapísimo Y espero que esta legendaria También esté alguna vez En Squad Buster Y mirad, chicos Por aquí Para que veáis Un poquito El gameplay Tengo el evento De Tara Además hay esta oferta En la tienda Que voy a abrir Este pedazo de cofre Vamos a ver Lo que nos sale Espero que algo guapo Por aquí está sumando Más uno, más uno No más uno Pero se queda en común Y tenemos Tenemos a Bo Tengo un montón de personajes Por evolucionar Y seguir avanzando En el viaje Square También voy a abrir Este cofre El centro Pero si no lo abrís Se mejora Y le voy a dar A jugar Que también tengo Por aquí Al mago Tengo mucha tarea Por aquí Tengo que matar Un golem Cambia forma Mira, voy a pillar El duende primero Para poder abrir Otro cofre Rapidito Que está por aquí Y así vamos haciendo Un gran squad Vale, me voy a cambiar De forma Al matón Heavy Fíjate Qué guapo Y qué grande O sea, es que los botones Son enormes Estoy flipando Vale, me voy Que esta persona Está a tope ¿Vale? Es Anita Es Anita Podemos ir a por ella Es Anita Podemos ir a por ella Claramente Vamos, vamos, vamos Ya está Eliminado Bueno, siguen sus osos Por ahí Ese era un oso grande ¿Vale? Los míos son chiquitines Que todavía siguen por aquí también Me han ayudado a reventar ese Y tenemos la llave De haber derrotado Un equipo Me sirve Lo de los monstruos No creas que me gusta mucho Porque ahora No se van solos Como pasa con los osos de Anita Sino que se convierten En murciélagos Cuando coges otro personaje Vale Dynamite Que después del buff Que le han hecho Hace bastante más daño No está nada mal La verdad Un bárbaro Porque ese me quería atacar Así que Nos ponemos tanque Para ir al centro Tanque, amigos Tanque, mejor E.col Ay, ah no Como he visto las reinas arqueras Ah, ah, ah Me No, tío Qué enfado es este Béééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééréeéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé